En el Instituto de Astrofísica de Andalucía estamos encantados con estos nuevos resultados que acabamos de publicar en el Telescopio Horizonte de Sucesos. Por primera vez hemos podido determinar cuál es el campo magnético en el agujero negro que existe en el centro de nuestra propia galaxia. Estos campos magnéticos muestran cómo el material que está cerca del centro galáctico está siendo engullido por el agujero negro y cómo esos campos magnéticos determinan cuál es el ritmo en el que el agujero negro engulle este material que tiene a su alrededor y cómo eso también condiciona la radiación que estamos viendo del agujero negro en el centro de nuestra galaxia.